¡Hola a todos amigos de YouTube! Luego de algunos años sin subir videos ni comunicar nada sobre mi existencia, aquí estoy. Para quien no tenga idea de quién soy yo, pues desde el 2015 aproximadamente subí videos a YouTube. Estuve por algunos años bastante activo publicando cosas sobre curiosidades, cosas graciosas, dando opiniones y así lo que se me ocurriera. La cosa es que desde hace un par de años dejé de improviso toda mi actividad en YouTube, desaparecí de la nada sin dar explicaciones. Desde ese momento me desconecté totalmente de todo internet y estuve centrado en otras actividades. El problema es que hace unos meses volvió a mí el recuerdo de todo lo que implicó mi canal de YouTube. De cómo comencé a subir videos, de cuando pensaba de qué hablar, cuando editaba, leía comentarios y así. De todos esos sentimientos e imágenes que guardamos de memorias que hemos tenido en nuestra vida. Eso me dio nostalgia y me hizo pensar. Me pregunté, ¿qué ha pasado desde entonces en mi canal? Por lo tanto, entré en el último video que subí, el 2019, y comencé a leer algunos comentarios de seguidores. Que desde hace unos años o meses me dejaron notas con respecto a mi desaparición. Leí los mensajes, los cuales por cierto estoy poniendo en pantalla. Me dio mucha más nostalgia de la que ya sentía. La mayoría comprendía que todas mis razones para dejar el canal y simplemente comentaban que me iban a extrañar. Que dejé buenos recuerdos en ellos. Que algunos chicos miraban mi canal cuando eran adolescentes o pequeños. Y que ya son más grandes, pero recuerdan con cariño videos que los alegraron. Que me agradecen por las risas. Que logré entregarles algo de entretención, felicidad o cosas en qué pensar en algún momento y así. Varios mensajes bastante emotivos. También estos años recibí algunos emails contándome experiencias de lo significativo que fue mi contenido para ellos. Que aunque fuese una risa o un poco de entretenimiento, logré darles algo que necesitaban y que me lo agradecen. Con todo esto en mi cabeza me sentía confundido con dudas y miedos. Tanto tiempo que estoy fuera del mundo acelerado de internet que no sé las modas que existen ahora. ¿Qué tipo de público hay? ¿Qué es lo que ve la gente hoy en día? También me preguntaba si yo seguía con ideas o proyectos para hacer diferentes tipos de videos. Y todas las dudas que se puedan imaginar. A pesar de la inseguridad e incertidumbre, reflexioné con respecto a la necesidad de arriesgarme. De hacer aquello que nos genera indecisión o temor. Porque al final esos retos son los que hacen los días más interesantes. Y nos dan experiencias que al final de alguna u otra manera nos enseñan algo. Luego de haber recordado con nostalgia mis años en internet creando contenido, el cariño y honestidad de seguidores que luego de varios meses me escriben con respeto y expresándome sus sentimientos más sinceros. Decidí que quiero comenzar a hacer videos para el canal. Tal vez ya no como un trabajo como lo fue hace unos años, ni cada 3 o 4 días sin falta. Sino que de forma más relajada subiendo contenido que considere que puede ser interesante y que les puede gustar a ustedes. Pido disculpas a los que se sintieron abandonados o con dudas luego de que me fui sin previo aviso. Pero créanme que fue algo que creía necesario y tal vez algún día hablemos sobre esos temas más personales. Pero por ahora no lo considero necesario. Estoy emocionado de saludarlos nuevamente. Espero que en los comentarios me dejen sus experiencias, deseos, sugerencias y todo lo relacionado con mi canal, ustedes y este nuevo proceso. Espero en los próximos días subir algún video. Entonces sería genial si dieran like o compartieran su video favorito del canal, para así poder activar un poco más el lugar luego de tanto silencio. Además, si alguien sabe editar bien profesionalmente videos de YouTube, o sabe hacer animaciones bien buenas, sabe editar bien audio o hacer miniaturas, o conocen a alguien que sepa, contáctenme a mi email que está en la descripción. Si están interesados en trabajar en cosas conmigo para el canal, contáctenme, pero por favor solo gente profesional que sepa realmente del tema. Eso es todo por hoy, espero que podamos volver a llevarnos bien. Intentaré leer todos sus comentarios, así que anímense a escribir y decirme cómo han estado. No olviden compartir mis videos para hacer de internet un lugar mejor. Active la campanita de notificaciones para estar atentos a lo que se viene. Y recuerden que yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!